La sociedad civil tan diversa en todo el país ha levantado la mano y nos dice ¡Ey partidos de oposición! ¡Queremos participar! No tomen ustedes solos la decisión de quién va a ser la o el candidato presidencial. Y esta intención, este deseo de la sociedad ha venido creciendo y ha venido creciendo de manera importante en todos lados, en todos los foros. Debo informarles que he recibido muchas cartas, cartas incluida la firma del presidente Vicente Fox o cartas públicas como la del expresidente Felipe Calderón o cartas de la sociedad con firmas, con gran cantidad de firmas. Hemos recibido llamadas de muchos actores diversos de la sociedad en donde nos han dicho ¡Ábranse! ¡Dejen que participe la sociedad en la decisión más importante del candidato opositor! ¡Gracias!